Bueno, ahí tenemos a nuestro primer invitado del día, Cristian Hidrobo, ex-consultor financiero, economista, diplomado en dirección de empresas por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, MBA por la Universidad Santa María de Chile, catedrático universitario por 17 años, analista económico y político, ex-candidato a la Asamblea Nacional. Muy buenos días, economista. Buenos días, gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptar esta conversación. Y es un poco para que la gente que mira este programa y lo mirará en diferido vaya entendiendo qué o cuáles son los objetivos de esta ley económica urgente que se ha puesto sobre la mesa en la coyuntura nacional. Y a propósito de aquello, quiero hacer un desglose en principio con usted. ¿Qué se observa en la ley económica en un ABC? Y luego vamos desarrollando el tema. Bueno, fundamentalmente la ley económica es para captar recursos. No hay otra situación. De hecho, lo primero que se dijo es que la caja fiscal estaba con un déficit altísimo y lo único que tenían eran 180 millones de dólares. y la ley como tal lo que busca es inmediatamente poder generar recursos y dinamizar la economía. Dinamizar la economía en acciones como cuáles. Una de las preocupaciones de los sectores de la mediana economía es que sean golpeados con impuestos. Esto hay que aclararlo. ¿Hacia dónde apunta esa reinversión a lo gubernamental desde lo privado? Bueno, no hay otra manera de dinamizar la economía que generando fuentes de empleo. Claro, pero generar fuentes de empleo no es tan simple. En generar fuentes de empleo se da inmediatamente. Y cuando uno contrata, cuando se dan las condiciones. Y las condiciones se dan cuando efectivamente en el tema haya demanda, hay oferta laboral, es la que en este momento, considerando que el país no ha crecido, es muy complicado. En este momento cualquier persona que desee contratar o cuando tiene un pequeño negocio, o una empresa como tal, lo que busca es optimizar sus recursos. Cosa que no se ve obviamente con el Estado. Entonces, para que esto se dé, debe haber rigidez laboral. La rigidez laboral no significa precarizar el sistema actual, sino generarle una mayor flexibilidad para poder tener maniobrabilidad en todos los negocios. Es la manera más importante. Es importante. La ley ha sido señalada en torno al tema de la subsanación de deudas de ciertos sectores empresariales. ¿Cómo mira usted este artículo en particular, economista? Bueno, ahí hay una ambigüedad. Efectivamente, en el SRI hay 2.000 millones en morosidad desde hace casi dos décadas. La pregunta es, ¿por qué no se cobran? ¿Por qué no es que es tan complicado cobrar? Hay unos que definitivamente, en su momento lo escuché, es muy difícil cobrar, es una situación desde el punto de vista jurídico engorrosa. A lo mejor no lo van a poder cobrar o lo cobrarán del 100% o a lo mejor un 20%. De hecho, a lo mejor están incobrables. Y lo otro es el tema de la remisión de intereses que nuevamente se vuelve a generar con el ánimo de captar recursos de forma inmediata. Pero ahí salen beneficiados algunos grupos empresariales en los que se ha dicho. Y que más o menos, como se diría en el algor popular, se está pescando a río revuelto. ¿Por qué? ¿A qué se refiere con pescar en río revuelto? ¿Cuál es su postura en torno al tema? Porque hay argumentos muy sólidos de los señalamientos críticos que se hacen a esta ley economista. Sí, por ejemplo, una de las situaciones en las que puntualmente se habla y que es público, es que le dicen incluso al propio presidente que también el grupo empresarial pues tiene un pasivo importante, una deuda importante. Y de ahí la contraparte es que efectivamente hace muchos años ya hubo una, en el caso de la, si hablamos puntualmente, en el caso de la Clementina, hubo una incautación y de ahí deberían haber disminuido algo esas obligaciones, pero todo lo contrario se mantienen. Y de ahí en más pues hay muchísimas deudas en las que quizás ya hay unas cosas de tinte de intereses de terceros que en ese momento pues entrarían a formar parte de ese grueso de remisión de intereses. Ahora, la plata más cara es la que no se tiene. Entonces, si el Ecuador necesita en este momento, producto de algunas situaciones que ya las podemos ver de hacia atrás, recursos, pero para paliar la situación actual, pues deben tomar de lo que sea, menos, menos de lo que tanto se ha hablado, de la reserva monetaria, de la reserva internacional. Correcto, es importantísimo. Y sobre el punto de la subsanación de deudas, específicamente al grupo empresarial, que está relacionado directamente con la familia del presidente de la República, ¿estas miramientos que se están haciendo son válidos desde su punto de vista? ¿El presidente debió quizás obviar ese punto en este momento en donde apenas entra Carondelet? A ver, ese es un tema, para verlo con lupa y con un bisturí económico, por llamar de alguna manera, porque habrán obviamente especialistas en la parte de derecho, que pueden asistirle tanto del lado jurídico, perdón, del lado gubernamental, como del lado de la contraparte. No, se puede efectivamente decir que es una situación que tenía o tenía que tomar, porque es la única, en este momento, una de las alternativas, como romper el vidrio y sacar el extinguidor, para obtener recursos desde ya. El tema es que esto se sabía antes de ser presidente. Entonces, la otra enigma es que el equipo económico, que fue variando, que era primero una persona y después cambió otra, debieron haberse encerrado en una especie de cónclave, hacer un mix entre la juventud y la experiencia, para saber qué alternativas más económicas que políticas podían viabilizar en lo que está sucediendo en este momento, que se deben, por ejemplo, a diciembre, ya necesita el Estado 1.300 millones solamente para nóminos. Ya, sobre los privilegios que tiene esta ley, no, a ciertos sectores y a otros no. Hay algunos sectores de la economía que dicen, pero nosotros, turismo, también necesitamos ciertos incentivos. Nosotros, sector productivo, también lo necesitamos, no a todos, va para los constructores específicamente, de acuerdo a lo que dice la ley. Estos sectores que reclaman también su pedazo del pastel en esta ley económica, deben tener alguna respuesta del gobierno. ¿Cuáles son las omisiones, en este sentido economista, de este cuerpo legal? Yo he conversado muchísimo con Olbacho Muñetón, por ejemplo, de la Cámara de Turismo. Efectivamente, ellos, hace muchos años, Olbacho viene solicitando una elasticidad que le asiste totalmente a la razón, desde la pandemia al sector turístico, como no ha podido levantar cabeza, y de ahí vino el tema de la inseguridad, y en este momento todas las alternativas planteadas deberían ser ejecutadas sin ni siquiera pensar en el tema del IVA, en el tema tributario, en el tema de las condonaciones, ni siquiera condonación, sino alguna flexibilización, una reestructuración de sus pasivos en el sector turístico. Y ahí hay muchos sectores que también deberían tener, claro, no se puede contentar a todo el mundo, pero sí se puede generar algún tipo de alivio financiero, pero no mediático, de alivio financiero de largo plazo, sin que esto perjudique al Estado. El Estado no debería sino mirar cómo generar ingresos, más que buscar sobre las piedras o debajo de las piedras de dónde sacar plata. Se ha criticado también, economista, la ley a propósito de quizás hacer miramientos de la estructura de incentivos con respecto a esta premiación de los evasores facilitando la salida de capitales del país. ¿Cuál es su postura en torno a este tema específico? Bueno, se conversó el tema del impuesto a la salida de divisas, por ejemplo, que incluso conversando con Fausto Ortiz, decíamos, subimos un punto para un poco ir controlando el tema de si puede afectarse a la dolarización. Pero el tema de la evasión no solamente va por el sacar el dinero, sino el tema de los subsidios. En subsidios de los derivados de combustibles, pues el Ecuador tiene muchísimo dinero perdido que se diluye y ya en este sistema la mejor manera de controlarlo o irlo controlando desde el punto de vista de la focalización de los mismos. Sí, y es importantísimo. Con respecto a los derechos humanos, ya hay miramientos en esta recolección de información de personal y la intervención de la esfera privada. Lo que podría violar derechos humanos a la privacidad y a la protección de datos personales. ¿De esto tiene alguna puntualización? Bueno, ahora desde que la tecnología sigue avanzando, uno puede proteger al máximo sus datos. Sin embargo, es complejo. Es bastante complejo. Mientras más controles hayan, más alternativas para el tema del hackeo, más alternativas para el tema de la vulnerabilidad de su información es accesible. Incluso en el tema del sistema financiero es el que debería tener un mayor enfoque porque ahora, pues, con lo que está sucediendo ahora, la gente ya no sabe si tener su dinero, gran parte de sus recursos, su patrimonio, en una cuenta o si no la tienen una cajita fuerte y no se dice nada a nadie. Sí, por supuesto. Es importantísimo. Como economista y analista económico, usted debió haber revisado exhaustivamente este cuerpo legal. ¿Qué faltó? ¿Hacia dónde apuntan esas observaciones que dicen debió concentrarse en este tema para poder generar más ingresos? Quizás no es la forma. ¿Cuál es su calificación en ese sentido? A ver, primero, yo no hubiera estado con los multilaterales. Si se fue a pedir un crédito puente o un préstamo puente, quizás la parte de si no me prestan puedo caer en default ya era una preocupación y quizás eso me generó un incremento de riesgo en el riesgo país que actualmente se suscita. La otra situación es que no podemos desligar lo económico de lo político desafortunadamente. Pero sí debería haber apuntado inmediatamente en el tema de la flexibilidad laboral, en el tema de permitir una ampliación en el tema de los emprendimientos, de los negocios pequeños, de los micros. Es decir, la economía también hay que verla de abajo hacia arriba, no solamente de arriba hacia abajo. Porque hay muchísimas personas que han perdido su trabajo, muchísimas personas que están generando con un pequeño capital un crecimiento de sus negocios y desafortunadamente cuando suceden estas situaciones los principales afectados y los que quizás desaparecen del mercado son ellos. Entonces, usted sustenta la economía también desde abajo hacia arriba y es un escenario que efectivamente empujaría a mucha gente con acceso al crédito, con flexibilidad en la tramitología, poder incorporar su propio negocio e ir incorporando recursos humanos también sin rigidez laboral. Es importantísimo, economista, yo le agradezco esta breve conversación de análisis importante para la audiencia de la defensa y para el resto del país y que no sea la primera vez que nos acompañe en este programa. Gracias a ustedes, siempre a las horas.